Bienvenidos a Antociano News, una sesión semanal donde te comparto las noticias más importantes del mundo del vino que te sirvan para disfrutar cada copa, si eres un consumidor, aficionado o experto o si eres un profesional de la industria. Mi nombre es Gilberto Pagua, soy el creador de la Casa de Antociano y esta edición corresponde a la semana del 10 al 16 de abril de 2023 y se publica el 17 de abril, Día Mundial del Malbec. Espero que esta información sea de mucho valor para ti y si deseas tener un resumen con los enlaces de las noticias que voy a compartir hoy, lo puedes recibir por correo o directo en tu teléfono o por WhatsApp. Solo tienes que ir al enlace principal que te comparto en mi bio, en la descripción o en el texto donde sea que estés viendo o escuchando este episodio. Quisiera agradecerlos por sus aportes para incluir en este episodio. Me alegra que a medida que vamos avanzando, estos episodios se están convirtiendo en un esfuerzo colaborativo. Hoy estaremos hablando de una subasta de vinos que establece un récord millonario, una estafa de inversión en vino y whisky, nuevas variedades de uva en Perú, el desarrollo del vino sin alcohol en Australia, la resurrección de un semillón argentino, el cambio climático en Nueva Zelanda y la caída de las importaciones en Chile. El vino que voy a presentar en este episodio se llama Frontaura y Victoria Rosé Limited Edition 2021. Todo un tempranillo con algo de Shirá, un toque de verdejo de la tierra de Castilla y León y con una producción de tan solo 15 mil botellas. Recuerden que este año quiero dar a conocer la mayor cantidad de vinos rosados posibles. Este es un vino que en nariz tiene fruta roja fresca, con un toque de fruta tropical y en boca se mantiene esa fruta roja con mucha frescura. Fácil de combinar y buen acompañante para este día. Este vino es cortesía de Comeza y lo pueden pedir en su sitio web comeza.com.gt. Vamos a comenzar con la primera noticia. El cifra récord en una subasta de vinos. Esta noticia viene de la preview du Vin de France y es que del 3 al 7 de abril se realizó una subasta de una colección privada de vinos que estuvo conformada por 30 mil botellas. Esta colección se estuvo formando desde los años 70 y fue una herencia que los hijos prefirieron vender por miedo a que hubieran robos de esa colección. La subasta fue pública y se realizó en el Hotel Ritz de París. Llegaron compradores de diferentes países como Estados Unidos, China y Reino Unido. Algunos expertos la consideraron la venta del siglo por su magnitud y por su calidad. En esta colección habían grandes vinos de Bordeaux y de Bourgogne. Fue de añadas muy preciadas. Dos mil de estas botellas eran tamaño magno. Y les puedo nombrar algunos vinos míticos que estaban en esta colección. Como Chateau Montorrechil, Chateau Petrus, Chateau Diquemme, Domaine de Rooi, Chateau Rayaz, Chateau Haubriand y Domaine de la Romana y Conti. Expertos evaluaron y certificaron la autenticidad de estos vinos. Y estaban sorprendidos y emocionados del cuidado que habían tenido. Estaban en una cama acondicionada. Estaban en perfectas condiciones de conservación. ¿Quieren saber el monto recaudado en esta subasta? Llegó a 7 millones de euros. Esto se considera un récord mundial para una subasta pública de vinos. En lo personal me hubiera encantado estar en esa subasta solo para ver la dinámica. Estamos hablando de una colección que fue acumulada durante 50 años. Le dedicó toda su vida a preparar esta colección. Y les cuento que consigue el catálogo informativo de esta subasta. Y lo estaré, voy a estar compartiendo de manera exclusiva para los suscriptores de mi canal de WhatsApp y del newsletter. Siguiente noticia. Descubren estafa de inversión en vino y whisky. Esta noticia viene de The Canter. Y es que un joven británico de 26 años fue acusado de estafar a más de 150 inversionistas por un monto de 13 millones de dólares. Esta persona creó tres empresas y por medio de llamadas ofrecía a personas mayores promesas de retorno de la inversión de hasta un 40 por ciento en compra de vinos de burdeos y whisky single malt. Una de las víctimas llegó a entregarle 300 mil dólares. Y entre los diferentes estafados, uno realizó una denuncia al FBI una vez que entregó el dinero y no tuvo más respuestas. Esta persona ya se declaró culpable ante un jurado de Ohio y enfrentaría una pena de hasta 20 años de prisión. Lamentablemente, los estafados no dudo mucho que puedan recibir algo de dinero de regreso porque la multa que recibe esta persona es de apenas 250 mil dólares. Próxima noticia. Se identifican seis nuevas variedades de uvas en Perú. Esta noticia también viene del portal de Canter y es que investigadores han identificado seis nuevas variedades de uva para vino en la región de Arequipa en Perú. Se realizaron pruebas de ADN de estas nuevas variedades tanto en Perú como en Chile y se confirmó que son variedades singulares que no existen en ningún otro lugar. Los nombres de estas variedades son Jaén, Cantarilla, Ceniza, Negra de Carabellí, Loca y Moscatel Negra Rubio. La Jaén y la Cantarilla, que son las dos primeras que mencioné, se consideran que tienen mucho potencial enológico. La primera es una variedad blanca, la segunda es una variedad tinta y ambas nacen de un cruce natural entre la Negra Criolla y la Moscatel de Alejandría. Luego ya las otras cuatro variedades son mutaciones de la variedad negra criolla y van a hacerle evaluaciones adicionales para conocer su potencial enológico. En lo personal pienso que Perú se está convirtiendo en un país emergente importante con mucho potencial. No en vano, Tim Apkins le dedicó por primera vez uno de sus informes dedicados exclusivamente a este país. Si tienen la oportunidad de probar un vino de Perú, por favor háganle. Próxima noticia, Australia abre un centro de desalcoholización de vino. Esta noticia viene de Vitisfea y es que el Instituto Australiano de Investigación del Vino, junto con la Universidad de Laida, han estado desarrollando una serie de instalaciones de estudios y de pruebas para la desalcoholización del vino y poder crear vinos sin alcohol o con muy bajo alcohol. Para esto han invertido 1.3 millones de euros junto con el gobierno de Australia Meridional. ¿Cuáles son las razones para buscar hacer vinos sin alcohol o con bajo alcohol? Bueno, una de ellas es que ha aumentado el público en el interés a este tipo de producto, tanto a nivel nacional como internacional. Esta tendencia se le llama no low, no alcohol, low alcohol, y ha ido creciendo un 25% anual. Estamos hablando del tamaño de este público, son 10 mil millones de euros en 2022, incluyendo todo tipo de bebidas que tengan esta característica. Por otro lado, también Australia tiene una necesidad urgente de diversificar su producción para recuperarse del boicot que están sufriendo desde abril del 2020 por parte de China. Recordemos que esto es algo que mencioné en el episodio 7, que ha afectado mucho las exportaciones de ese país. Yo no tenía la oportunidad de probar ningún vino que sea de este tipo no low, pero lo que he leído hasta el momento es que es difícil de conseguir y los que se consiguen tienen problemas, no se consideran de muy buena calidad o por lo menos que no tengan un buen sabor. Si llegan a probar alguno, por favor me escriben o que se han probado alguno, por favor me escriban en mis redes sociales o en mi correo y con gusto me encantaría compartir su experiencia. Próxima noticia, Bodegas Norton resucita a 11 millones de 1959. Esta noticia viene de Dream Business y es que Bodegas Norton realizó un estudio en su cava histórica por medio del sonólogo David Bonomi. Cien años atrás, la variedad predominante en blanca en Argentina era semillón, no era ninguna otra más que era semillón. Y en este estudio encontraron un vino que se elaboró en esta bodega de 1959. Al abrirlo se quedaron encantados por el perfil que encontraron en este vino y decidieron recrearlo con la añada 2018 copiando todo lo que tuviera que ver en el mismo proceso de elaboración. Esto incluye utilizar el mismo viñedo y utilizar cubas de hormigón. De este vino sacaron una partida de menos de máximo 2.000 botellas y prometen que el vino tendrá una gran capacidad de guarda que puede llegar hasta los 60 años. Como dato interesante, les menciono que el vino original de 1959 fue valorado por James Zuckling y le dio 100 puntos y del mismo hay menos de 1.000 botellas disponibles. Próxima noticia, los genólogos de Nueva Zelanda se enfrentan al cambio climático. Esta noticia viene de The Guardian y es que hoy en día no hay ningún país que no se sienta afectado por el cambio climático y en esta ocasión se habla de la noticia de Nueva Zelanda. Allí se reporta que la vendimia se ha adelantado varias semanas y los niveles de azúcar que están obteniendo estos vinos son mucho más altos. Esto causa problemas sobre todo con las variedades representativas de Nueva Zelanda que son Sabignan Blanc y Pinot Noir. Esto causa problemas en el caso del Sabignan Blanc de que sea menos fresco y más dulce. En el caso de los Pinot Noir que sea un poco más alcohólico. Entonces eso haría que la característica de estos vinos de Nueva Zelanda serían muy diferentes a lo que la gente está acostumbrada. Esto, ¿qué pueden hacer los viticultores? Los viticultores pueden evaluar otras zonas de cultivos y evaluar otras variedades de uvas ¿Qué han hecho los viticultores? Bueno, han explorado cultivar Chardonnay, Gamay y Tempranillo en la región de Central Otago que es el extremo sur del país. Antes esta región no era apta para cultivar, por ejemplo, Chardonnay porque era una zona muy fría. Hoy en día sí lo es. Lo malo de esta tendencia es que si esta tendencia se mantiene Nueva Zelanda es un país muy pequeño y al sur de Central Otago no es más que agua. Entonces ya le caería como única opción explorar otras variedades de uvas. Próxima noticia. Fuerte caída de las importaciones de vino de China en 2022. Esta noticia viene de Tecnovino y es que en el 2022 las importaciones de vino de China se redujeron más de 20% en volumen y 11% en valor. Estos números asustan mucho más cuando se indica que desde el 2027, desde 2017 estas importaciones han caído 55% en volumen. Estamos hablando de cinco años consecutivos en caída para un mercado que es gigante y a lo que muchos países productores le apostaron. Entre las causas se mencionan la estrategia restrictiva que ha tenido China ante la pandemia que ha incidido en su economía, la caída del consumo interno. Lo que hemos mencionado antes es la subida de los impuestos a los vinos de Australia y la incertidumbre comercial que ha ocurrido en el año 2022. A modo informativo, los países que más vinos exportan a China son Chile, Francia, España, Italia y Sudáfrica. Este quinto puesto de Sudáfrica fue desplazando a Argentina que cayó un 78% en volumen. Ante estas proyecciones, a los países productores y a sus bodegas no les quedan más alternativas que mirar a otros mercados. Y con esto hemos terminado la edición número 11 de Antociano News y te quiero dar las gracias por tus sintonías. Recuerda que esto es un esfuerzo semanal por compartir las noticias más importantes del mundo del vino y te invito a enviarme tus sugerencias de temas que quisieras que incluya en estos episodios. Cualquier aporte que quieras darme es mi as venida. Puedes apoyar este esfuerzo con una valoración 5 estrellas en el podcast o con un like y suscripción en YouTube. Así podemos llegar a más personas. También te invito a seguirme en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Vivino o cualquier otra. Vas a encontrarme como Antociano. Los enlaces a estas noticias estarán disponibles en mi sitio web antociano.net y te invito a que te suscribas a mi newsletter o a mi comunidad de WhatsApp para que puedas recibir los enlaces a estas noticias y otras adicionales de manera exclusiva. Será hasta la próxima edición y deseo que el buen vino te acompañe siempre. Bye.